Hola chicos y chicas, bienvenidos de nuevo al canal. Sé que llevo millones de años sin subir un vídeo, pero os prometo que tengo una buena razón para no haberlo hecho. Tengo mucho tiempo queriendo hacer este vídeo para poder explicarme, para poder contaros una notición que va a cambiar sin duda mi vida. Y la razón de por qué mi vida va a cambiar va a dar un giro de 180.000 grados. Antes de nada me gustaría que viéseis este vídeo. Este vídeo seguramente lo veréis por junio o por marzo, pero la verdad, la realidad es que lo estoy grabando en diciembre. ¿Vale? Es 3 de diciembre. Hace unos años me propuse un... yo tenía un sueño y me propuse una meta. Lo intenté hasta en tres ocasiones, pero siempre salió mal por unas cosas o por otras. Siempre lo he dejado aparcado. Bien, pues esta vez no he dejado que nada ni nadie se interpusiera en esto y lo he conseguido. Lo que al principio era algo inalcanzable o era algo que veía súper remoto, estoy ya en ello. Ya lo voy a conseguir. En unos meses estaré ya allí. Me voy a Estados Unidos. No sé ni la ciudad, ni sé la familia, ni sé nada. En un mes he conseguido ya terminar todo el proceso de selección y empezar a buscar familia. Decidí que mi vida tenía que cambiar, que no estaba dispuesta a con 23 años tener ya una rutina tan increíble de todos los días el mismo patrón de mi vida, por así decirlo. Todos los días hacía exactamente lo mismo, hago exactamente lo mismo porque, como os digo, estamos en diciembre, ¿vale? Este vídeo lo grabé, lo estoy grabando en diciembre. Mi vida era trabajar, trabajar, trabajar y en mis ratos libres estudiar. Y eso no podía ser. Estaba sacrificando demasiadas cosas por mi trabajo y veía que no era lo que yo quería. Tenía unas cicatrices en mi vida, por así decirlo, que tenía que sanar. Tenía que realizar ciertas cosas y pensaba que era el momento. Pienso que es el momento. A veces no me doy cuenta de que estoy hablando para un pasado, pero estoy en mi presente. Estoy súper emocionada, estoy súper ansiosa por saber ya cuándo me voy a ir, quién va a ser mi familia, dónde voy a parar. Quiero que este vídeo sirva de influencia para todas aquellas personas que creen que tienen un sueño pero que nunca lo van a poder lograr. Solo tenemos una vida y que si te empiezas a poner límites a tus sueños, realmente nunca los vas a conseguir. Puede que los logres definitivamente o puede que no, pero si estás en el camino de lograrlos, efectivamente estás en el buen camino. Hay que ser feliz, por encima de todo. Uno de mis sueños era esto, era irme a Estados Unidos, a Estados Unidos, a aprender el idioma perfectamente, aprender su cultura, aprender... no sé, siempre me ha llamado mucho la atención. No sé cómo me irá, si me irá bien, si me irá mal, si a los dos días estaré llorando porque quiero volver con mi familia, no lo sé. Pero lo voy a intentar. Animo a todos los que estéis viendo este vídeo que realmente lo echéis por vuestros sueños. Bueno, en resumidas cuentas lo que dice el vídeo es que me voy dos años a Estados Unidos a trabajar. He dejado mi vida, he decidido cambiar por completo todo lo que me rodeaba, es decir, he dejado mi casa, he dejado mi ciudad. Ahora mismo, como veis, estoy en otra habitación que no es la mía, estoy en Alicante, en la casa de mis padres. Pero por poco tiempo, porque hoy oficialmente, a partir de hoy quedan 15 días para que me vaya. Os quiero contar un poquito porque habrá mucha gente que ya sepa de qué estoy hablando, pero muchos de vosotros que no me conozcáis no vais a tener ni idea de nada. Así que quiero explicaroslo bien. Hace tres años que llevo dándole vueltas a esta idea, pero por H o por B siempre lo he acabado aplazando. Y ahora realmente era cuando más estabilidad tenía, cuando mejor me iban las cosas, por así decirlo, pero yo no era feliz. Había algo en mi interior que me decía, cumple tu sueño, cambia de vida. Me preguntaba muchos días, me levantaba con la sensación de, Diana, ¿eres feliz? Y no lo era. Realmente me faltaba algo muy importante que era quitarme una espinita, cumplir un sueño que era este. Me apunté a una agencia, como veis en el vídeo, el 3 de diciembre, cuando empezó a moverse un poco todo. Bueno, pues desde entonces llevo en un gran proceso. He de reconoceros que ha sido un proceso bastante complicado. Hay momentos en los que pensaba que la situación me superaba, pero aquí estoy. Y estar aquí grabando este vídeo quiere decir que está todo solucionado y que me voy. Me apunté a una agencia que se llama Cultural Care Au Pair. Es una agencia que está en Madrid, aunque es internacional. Y se dedica a ayudarte a buscar familias para que pases un año de tu vida viviendo con una familia americana, aprendiendo el idioma, haciendo un intercambio de cultura, viviendo en resumen una experiencia increíble. Han sido muchísimos los estados que he decidido descartar, que por aquí os los pondré. Pensaba que nunca iba a llegar el momento de decantarme por una familia y que ellos también se decantasen por mí y decir ¡Me voy! Tengo un lugar al que ir, tengo una familia y tengo un día. Decidí tener fuerza y echarle coraje a todo esto y dejar mi trabajo, dejar mi vida, dejar a mis amigos que sabéis que os amo, os quiero. O sea, sois parte de mi vida y sé que os venís conmigo y que siempre vais a estar conmigo en cada momento. Sé que vais a ver estos vídeos con el mayor cariño del mundo y sé que lo vais a vivir como si estuvieseis conmigo. A mi familia ha sido también algo duro al principio cuando lo planteé. Imaginaos, oye papá, me voy a Estados Unidos dos años a vivir con una familia que no conozco a cuidar a sus hijos. Al principio fue chocante, pero mis padres creo que siempre han visto en mí mucha valentía y mucha fuerza. Pensaron que era una tontería más. Yo creo que todos lo pensasteis, todos los que me conocéis pensasteis al principio que era una idea que, bueno, un poquito que se me iba a pasar. Pero al final creo que si tienes un sueño y confías en ello y confías en ti mismo, creo que lo puedes conseguir. Tienes las almas suficientes para conseguirlo. Y además todos me habéis ayudado muchísimo, habéis sido muy pacientes conmigo. Y el 17 de este mes me voy a Madrid. Desde Madrid cogeré un avión a Nueva York. En Nueva York estaré cinco días de convivencia. Voy a decir que desde el primer momento tenía claro que quería California. Porque yo funciono con el sol, literalmente. Cuando hace un día nublado, cuando está lloviendo, la lluvia no me molesta tanto, pero cuando está nublado, no tengo energía, estoy como peor, estoy como... Pero el sol me da un chute de energía que creo que puedo hacer todo lo que quiera. Puedo volar, puedo hacer lo que quiera cuando tengo el sol a mi lado. Así que tenía claro que yo no podía soportar a lo mejor los inviernos del norte de Estados Unidos porque la pichaba en dos días. En este vídeo también quiero daros una noticia. Y es que he pensado. A mí me gusta hacer vídeos prácticos. Prácticos para las personas que los vean. Es decir, yo quiero que cuando vosotros veáis mis vídeos, digáis he aprendido algo, este vídeo me ha servido de algo. Y gracias. Gracias por tu información, gracias por tu experiencia. Así que eso es lo que he pensado que voy a hacer. Supuestísimo que os llevo conmigo a Estados Unidos. Os llevo a San Francisco. No sé si os he dicho que me voy a San Francisco. Me voy a San Francisco. Creo que no podría haber tenido mejor ciudad. Creo que no me podría haber... No podría haber escogido una mejor familia. A partir de ahora la temática de los vídeos va a ser más tipo vlog porque os voy a llevar a todos, a todas partes. A todos los sitios donde vaya voy a ir con mi cámara. Sé que muchas veces lo voy a pasar mal porque... Porque soy la primera que no me gusta ir con la cámara hablando y que me estén mirando. Pero lo voy a hacer porque quiero que no os perdáis ni un minuto conmigo. Quiero que el viaje lo hagáis vosotros también. Y la otra noticia es que a partir de ahora voy a hacer una serie de vídeos, tutoriales o como queráis llamarlo, en la que os voy a dar toda mi experiencia. Ante todo quiero decir que si vosotros decidís apuntaros a una agencia, información que os dé vuestra agencia, por supuesto que es súper válida. Yo solamente quiero allanaros un poquito el camino porque cuando yo he estado haciendo todo este proceso sí que es verdad que me hubiese venido bien un poco más de ayuda. Que hay situaciones o hay gestiones, papeleos... El proceso es demasiado extenso y hay momentos en los que puede que te satures y no sepas a quién acudir. Bueno, pues yo voy a empezar desde el principio, desde que en tu cabeza te planteas ser huper. A partir de ahí os voy a dar una serie de consejos, una serie de vivencias que yo he tenido. Os voy a ayudar a tramitar vuestro visado. Espero de verdad que os sirvan de ayuda. Quiero recordaros que hay un tablón donde podéis dejarme todos los comentarios que queráis, todas las preguntas. En la cajita de información están todas mis redes sociales. O sea que si queréis contactar conmigo tenéis mil oportunidades para hacerlo. Yo os voy a intentar resolver todas las dudas. A mí, si alguien me hubiese enseñado estos vídeos, seguramente me hubiese ahorrado más de un disgusto porque, como os digo, ha sido un proceso un poco, un poquito complicado. Sobre todo, muchas gracias a los que seguís viendo estos vídeos porque si el canal crece es gracias a vosotros. Por supuesto que voy a hacer vlog a partir del día 17. Voy a hacer vlog en el avión, voy a hacer vlog cuando llegue a Nueva York, tour de Nueva York y a partir de San Francisco os voy a llevar... La cámara va a ser parte de mi cuerpo. Os voy a llevar a todas partes porque os prometo que me pienso recorrer Estados Unidos de una punta a otra. Os mando muchísimos besos y espero muy pronto. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete!